La presidenta del patronato del DIF estatal Cristel Castañón de Moreno asistió a una reunión encabezada por la presidenta nacional del Consejo Consultivo Ciudadano Angélica Rivera de Peña, quien presentó de manera oficial a Laura Barrera Fortol como la directora del DIF nacional. Castañón de Moreno destacó que con este acercamiento Campeche seguirá contando con el apoyo pleno del presidente Enrique Peña Nieto y también de su esposa. CC por Antarctica Films Argentina